Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Tengo aquí un montón de preguntas y vamos a responderlas. Así que venga, dentro, intro. Bienvenido a una nueva entrega de estos preguntas y respuestas. Llevo algunos meses con este preguntas y respuestas algo colgado, pero bueno, era momento de retomarlo y además a partir de esta, a partir del 38, vamos a cambiar la forma en la que haces las preguntas. A partir de ahora tendrás que hacer tu pregunta a través de Facebook y de Twitter. ¿Cómo? Pues utilizando simplemente un hashtag. El hashtag PreguntaFotoDavid y con ese hashtag iré respondiendo en cada vídeo. ¿Por qué esto? Porque la teoría es que seguramente los próximos los haremos en directo y así ya tenemos una buena ristra y según hagamos en directo podéis seguir preguntando sobre fotografía. Ahora, vamos a meternos con las preguntas de esta ocasión, que hay unas cuantas. Además, hay algunas que vosotros mismos os vais respondiendo. Pero bueno, si no tienes Facebook ni tienes Twitter y quieres dejar tu pregunta como comentario de este vídeo en YouTube, puedes hacerlo. En la medida de lo posible, a lo mejor algún otro usuario te la responde que controles sobre el tema. Yo intentaré seguir respondiendo por las que vea que a lo mejor no vamos a responder en el próximo Preguntas y Respuestas. Así que te invito a que dejes ahí también tu pregunta. ¿Cómo no? Vamos a empezar con Virginia Carazo. ¿Qué pregunta para hacer fotografías de retrato que es mejor? ¿Un 50 o un 85 milímetros? Bueno, hace también referencia al desenfoque del fondo. Yo sinceramente suelo utilizar un 50 milímetros, pero creo que sin duda es mejor un 85 milímetros para retrato. ¿Por qué es mejor y por qué no lo uso? Pues simplemente por versatilidad. Yo casi siempre trabajo con óptica fija y tienes que buscar un poco un equilibrio dentro de tu equipo. Por ejemplo, si te puedes o si sueles hacer solo fotografía de retrato, un 85 milímetros está muy bien. Además luminoso, un 1.8 por ejemplo, un 1.4 para desenfocar muy bien los fondos. Pero si estás buscando algo que sea un poquito más versátil, pues con un 50 te puedes apañar. Sí que es cierto que los 50 milímetros, al menos si los usas en cámaras full frame, tienen un poquito de distorsión según te vas alejando del centro y te van a dar una imagen no tan plana como te puede dar un 85 milímetros. Así que para retrato puro, 85. Como versatilidad, pues un 50 milímetros puede sacarte de más de un apuro no solo para retrato. La siguiente es de Marco y Virales y pregunta si sé utilizar el dock de Sigma. El dock de Sigma, para los que no lo conozcáis, es una especie de bayoneta que se pone en el objetivo, lleva un cable USB, se enchufa al ordenador y podemos configurar diferentes ajustes. Por ejemplo, el foco. Podemos configurar cosas así para corregir a lo mejor un problema de back o de front focus. No sé utilizarlo Marco. La verdad es que he visto las instrucciones de Sigma, he visto lo que es el producto y lo conozco, pero no he llegado a trastear con él. Vamos a hacer una cosa. Te prometo que haremos algo sobre esto. Te prometo que voy a buscar bien cómo pedir uno. También lo tiene Tanron. Veremos a ver si Sigma o Tanron. Pero voy a ver si puedo hacer algo con esto y os enseño cómo funciona esto. Que sí que es cierto que para los ART, como tú dices que tienes un 30 milímetros 1.4, he escuchado que se vuelven locos con el tiempo. Que al final se les acaba yendo el enfoque. Tienen back focus, front focus, historia focus, todas estas cosas. Pero bueno, la verdad es que yo en el que tengo no he experimentado nada raro. También es cierto que lo utilizo con la 5D más 2, que ya sabéis que no enfoca muy bien. Y muchas veces a lo mejor culpo a la cámara en lugar de a lo mejor de tener que culpar al objetivo. MTZQCX199. No lo digo porque es simplemente... ¿Qué cámara me recomiendas para empezar en la fotografía y dedicarme a esto? La que te puedas comprar. Simple y llanamente. La que te puedas comprar. Si te quieres dedicar a esto, no será con la primera cámara que te compres. Ya te lo digo yo. Es muy difícil. Te puedes salir a alguna cosa puntual, pero no será así siempre. Si tienes dinero de sobra, si estás... Que lo quemas y que lo tiras y eres millonario o pretendes serlo. Pues yo me iría directamente en la full frame. En función si vas a hacer fotografía de deportes. Los topes de gama. Para poder disparar muchas fotos seguidas. Y si te vas a dedicar más estudio, pues a lo mejor sus vertientes más de estudio. Como por ejemplo 5D Mark 3 o Mark 4. 5DS con 50 megapíxeles. O en Nikon, pues no sé, 810, 750. Que no son cámaras tan rápidas buscando a lo mejor una cámara deportiva. Stanislav Tan hace una pregunta que no es pequeña. Hace mucha pregunta. Y esto es cierto, también va a ayudar el tema de hacer tus preguntas con el hashtag PreguntaFotoDavid en Twitter. Porque, oye, vamos a ahorrar un poquito. Os voy a obligar a ir un poquito al grano. Pero vamos, la leo y te hago un resumen. Bueno, básicamente pregunta por hacer fotografías de deportes. Porque él se dedica al badminton y hace fotografías de badminton. Pero con una cámara muy sencillita. Con una Canon 1200D. Y con el pesapapeles. Con el 18-55. Que le dé algún consejo para utilizar esta cámara en estas condiciones. Pues Stanislav. Es realmente complicado. Yo te diría que te olvides de la sensibilidad ISO. Es decir, sube ISO y haz lo que puedas. Es que no puedes hacer más. Cuando metes zoom en el 55 que tienes un 5-6. Un 6-3. Un 5-6 creo que es. Es que es muy, muy, muy poco luminoso. Y más el badminton que se juega en pabellones. Complicado. Alex Sánchez. Dice que se dedica a la fotografía de retrato con una Nikon D7500. Y que le ha dado el gusanillo para hacer fotografías de paisaje. Y quiere hacerse con un objetivo de paisaje sin llegar al 11-24 que va en un pastizal de Nikon. Pues mira. Hay una marca que yo creo que es la ideal para todos aquellos que os queráis iniciar en el mundo de la fotografía angular. O que queréis comprarse un angular y no tenéis mucho presupuesto. Sanyan. Sanyan hace objetivos muy angulares. Muy baratitos. Bastante luminosos. Y la verdad es que para dar los primeros pasos me parece ideal. Que luego te pica, oye, pues yo que sé, el 14mm de Sanyan que para paisajes yo creo que va bien. Que luego te pica, oye, pues mira, me voy a tirar a la piscina y me compro ya el 11-24 de Nikon porque esto me gusta de verdad. Creo que es sin duda una buena alternativa. Te dejo el link ahí arriba por si quieres comprarlo directamente. Oye, quién sabe. Robinson Rodríguez hace la pregunta del millón. Quiere iniciarse en la fotografía de eventos y que le recomiende una lente económica y de buena calidad. Te he respondido. O sea, es que no hay. Es decir, ¿barato qué es barato? Barato es si a un objetivo le vas a sacar rentabilidad es barato. Es decir, yo utilizo un 50mm de Canon 1.4 que me costó en su día 300-400 euros y es un objetivo regalado. Porque le he sacado muchísima rentabilidad a ese objetivo. El Sigma a lo mejor no es tan barato. Es un objetivo de unos 700 euros, el 35 Art. Pero es que sigue siendo barato porque le he sacado muchísima rentabilidad. Ahora, pues para empezar, objetivos luminosos. En eventos yo recomiendo que sea luminoso sí o sí. Pues a lo mejor un 24-70-28. Barato no va a ser. Pero bueno, al menos es muy versátil y eso puede hacer que sea barato porque evitas comprar varios. Pero 24-70, 2.8, puedes empezar a hacer cositas. Y si quieres, pues oye, un 50mm barato muy luminoso y un 35mm, un 24mm barato muy muy luminoso. Eso es lo más barato que puedes encontrar. ¿Trucos para sacar fotografías con pobre iluminación? Nos pregunta Pablo Masotti. ¿Utilizar un flash o blanco y negro? Siempre blanco y negro. Ya os digo, es un truco que funciona realmente bien. Pero bueno, si quieres utilizar color, es que poca luz y color sinceramente no se llevan bien. Ópticas muy luminosas, un flash y si no puedes ninguna de las dos, pues ala, sube ISO. Y si cuando vayas a editar ves que es insalvable el ruido que tiene, pues blanco y negro. Es que es el ABC de la fotografía. Vamos con Roger González que hace una pregunta interesante sobre las bolsas de silica. Algo que yo siempre llevo, es más, no miento. Aquí tengo la mochila. No miento, yo siempre llevo bolsas de silica dentro de la mochila. Y me parece algo que es indispensable porque, bueno, ahora en verano menos, hace calor, pero en un sitio sobre todo que hay mucha humedad. O sobre todo después, a lo mejor un día de hacer fotografías por el campo o en cualquier sitio y ha llovido, te ha salpicado un poquito de agua, se te ha mojado un poco la cámara. Esas bolsitas de silica ayudan a que eso absorba humedad, porque el equipo normalmente, una vez que hacemos las fotos, lo metemos a la mochila o a la bolsa, nos vamos a casa y luego se queda en la bolsa. Entonces, esa humedad que tiene el equipo por fuera, en la correa, etc., pues poco a poco va creando ese ambiente, ese ambiente húmedo que es perfecto para que crezcan hongos en tus objetivos. Así que, bolsas de silica, sí, siempre. Y además que muchas veces no las tenéis ni que comprar, vienen en cacharos que compráis. La última que me vino fue, por ejemplo, en la empuñadura de Newell, que compré ese grip para la 5D Mark III. Ahí venía una bolsita de silica, pues ahora, dentro de la mochila, ¿vale? Y créeme que ayuda muchísimo. Siguiente pregunta de David Portillo y pregunta, ya sabéis que no me gustan mucho estas preguntas, de me compro esto, me compro lo otro, pero pregunta por un objetivo, el 1755 2.8 de Canon, y me pregunta que si lo compraría. Bueno, es el 24-70 para las cámaras APS-C. Si en el futuro tienes clarísimo que no vas a llegar a una cámara full frame, sí, lo compraría. Si tienes una pequeña duda, un pequeño ahí, que te dice, oye, dentro de X años voy a comprarme una cámara full frame, no lo compraría, ¿por qué? Porque no te va a valer. Y es un objetivo que tampoco es que sea barato del todo, ¿vale? Para decir el día de mañana, oye, te va a valer igual que tu cámara APS-C. Así que, yo lo compraría, sí, pero con condiciones. Dandy Domínguez tiene una Nikon D750, entiendo, o solo pone eso, y dice que se compró un 35mm F2 y tiene problemas de enfoque, es decir, a veces se enfoca y a veces nada, directamente pues se queda avanzando, retrocediendo, avanzando, retrocediendo. Me dice que si hay alguna solución o si lo tira directamente a la basura. Hombre, si es de Nikon, tíralo directamente a la basura, no hay más que hablar y vete a la tienda y cómprate una Canon. Pero vamos, ¡ah! De cabeza. Es broma. Bueno, es que depende, a lo mejor tu cámara no enfoca bien en los puntos de enfoque que utilizas, a lo mejor son condiciones difíciles de luz, a lo mejor te puedes apoyar a otra cosa. Es raro que el objetivo no enfoque y además que no enfoque y se quede todo el rato moviendo el enfoque. Cuando un objetivo tiene Backfocus o Frontfocus, pues te dice que enfoca, pero luego no se ve la foto enfocada. Pero que esté todo el rato moviendo aparentemente es algo más a lo mejor de cámara que del propio objetivo o del objetivo que a lo mejor tiene algo de software que no le da la confirmación. No lo sé, la verdad, no lo sé. Prueba con otros objetivos de la misma luminosidad, en las mismas condiciones de luz y si ves que otros objetivos te enfocan perfectamente, pues a lo mejor haría falta echar un vistazo al objetivo a ver si es que tiene algo de software o alguna cosa que no acaba de funcionar bien. Y para ese tipo de cosas a lo mejor podría ayudar lo que os comento del dock ese de Sigma y también de Tamron que lo tiene. Daniel Cedenilla está dudando entre comprarse, tiene una 550D como la que está grabando este vídeo y dice que la quiere jubilar. ¿Por qué? Hombre, es una cámara fabulosa, la 550D. Y está dudando entre una Pentax K1 y una Olympus M1 Mark II, que os dice que son muy distintas. Así que lo son. Hace sobre todo retrato, paisaje, fotografía de viaje y tres o cuatro veces al año fotografía nocturna. ¿Qué me recomiendas? Pues mira, yo soy de full frame andero ande, o sea, burro grande andero ande siempre para adelante con full frame. Es cierto que la Olympus en tus viajes te va a venir genial, pero por el tipo de fotografía que haces, que dices, de viaje, ahí gana la Olympus. Fotografía de retrato, ahí están ahí, ahí, ahí. Paisaje, para paisaje es más cómodo la Olympus. Pero la fotografía nocturna es mucho mejor sin duda en la K1 porque además tiene esas opciones pues del tema de seguimiento, de hacer fotografía, etc. Yo te diría que gana o acaba empatada la Olympus y la Pentax. Si eres una persona que le prima mucho el tamaño, algo que sea muy compacto, sin duda que la Olympus. Y no me escucharéis muchas veces recomendar una cámara Olympus, pero si buscas algo pequeño sin duda es la mejor opción. Porque es mejor tener una cámara que a lo mejor no tenga las mismas prestaciones en cuanto a calidad. No lo estoy diciendo que las tenga o no las tenga. Pero sí que es cierto que es mejor una cámara que vas a sacar de casa, que a lo mejor tenga un poco menos de calidad, que una cámara que está muy bien pero que no vas a sacar de casa. Porque no la vas a utilizar y vas a tener tu dinero ahí para lado. Así que oye, pues parece que la Olympus a lo mejor podría ser una buena opción. Roger González, que creo que antes ha preguntado, pregunta por objetivos TAMROM 10-24mm, 3.5mm... TAMROM ha sacado un nuevo, un 10-24mm nuevo que además hicimos la review hace poquito, seguro que lo has visto. Si no lo has visto ahí te dejo también el link para que le eches un vistazo. Y es un objetivo que a mí me gustó mucho. No tiene mala construcción, no es la misma construcción que los otros que ha sacado nuevos de la serie SP. Pero la verdad es que funciona bien y es un objetivo muy juguetón. A mí la verdad es que me gustó mucho y lo estoy utilizando con esta 550D. Y la verdad es que lo devolví con un poco de pena a TAMROM, sinceramente es más caro, eso sí. Pero yo creo que, no sé, merecía la pena. Rafa Cuevas pregunta por monitores y esto es algo que tengo pendiente de haceros para el canal. Porque, ostras, yo estoy acostumbrado a este cacharro y al fin y al cabo el monitor bien integrado. O sea, no me tuve que calentar mucho la cabeza con un tema de elección. Pero estoy barajando la posibilidad de añadir un monitor más. Y sinceramente a mí por el momento los que más me gustan son los del Ultra Sharp de 25 pulgadas que tienen un buen equilibrio de precio. Los hay de 2K pero no los he encontrado 4K. O sea, a mí no me importa porque ya al fin y al cabo lo voy a utilizar en 1080. Pero en cuanto a 4K no te puedo recomendar nada. Si no es 4K, pues oye, eso es Ultra Sharp de Dell. La verdad es que tiene muy buena fama, muy buena pinta. Y estoy a ver si ahorro y me compro uno porque la verdad es que con esto no da. No da. Últimas tres preguntas. La primera de Diego Fernández sobre, por ejemplo, objetivos que no tengan enfoque manual. Como por ejemplo nos pone Los Anja. Nos dice que su cámara tiene motor de enfoque. Que si eso, si así, si podría enfocar. Pues no, Diego, no podría enfocar porque es que lo que no tiene el objetivo es una transmisión ni un motor que mueva el grupo de lentes. No puede enfocar ni tiene el software que le dice a la cámara que la imagen ya está enfocada. Porque eso no solamente lo tiene que decir la cámara, sino que el objetivo le da a la cámara la confirmación de enfoque. Dice, oye, aquí estoy enfocado. Entonces, no, no vas a poder enfocar. Son objetivos para enfoque manual 100%. Olvídate de que tu cámara, tu tal, enfoque manual. Sí o sí. Si tienen motor el objetivo de enfoque, son IF, por ejemplo en el caso de Nikon, pues ya sí que tienen ese motor. O si tienen esa transmisión también. Pero eso lo vas a ver porque el objetivo tiene ese pequeño tornillo, ¿no? Como ese pequeño, pues tiene como un tornillo donde encaja la transmisión de la cámara y eso lo gira, lo mueve. No es el caso. En Sanyang, por ejemplo, no vas a tener enfoque. Enfoque y en toda esta nueva oleada de objetivos únicamente manuales tampoco. Porque son manuales por sencillez de construcción. Se han centrado en hacer el cristal y no han pasado por pagar royalties a la marca por el software. Ni por complicarse la vida con sistemas, con motores, con diseños, con consumo de baterías, etc. La siguiente es de Sergio Toral y dice, David, tengo una duda sobre fotografía química. Ya que tú siempre dices que empezaste con ella a la hora de revelar un carrete por qué es más caro blanco y negro que color. Y por qué todo el mundo luego recomienda que si vas a empezar a revelar en casa mejor sea blanco y negro. Por otra parte, ¿cuál es la mejor opción? Revelar y que te den las fotografías en un CD o revelar y sacar todas las copias en papel. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a calidad? Un saludo. Uno, empiezo por la última pregunta. No hay diferencia en calidad, sino que es mejor el CD porque hoy en día lo tenemos todo en digital. Y si te las pueden escanear en formato RAW, mejor que mejor. Si las imprimes en papel ya vas a tener un original pequeñito y si las escaneas nunca vas a llegar a la calidad que tiene escanear o negativo. Así que siempre los escaneados en CD. Y hoy en día los laboratorios muchos ni se complican la vida. Directamente les mandas un rollo y te mandan un Wii Transfer o un Dropbox o algo de esto con la película. ¿Por qué es más caro revelar fotografía en blanco y negro? Porque se hace menos. Punto pelota. ¿Por qué es más caro? Pues yo que sé. La pintura... Pues no sé. ¿Por qué es más barato comprarse un coche blanco? Muchas veces. Pues porque se hacen más y se venden más. Entonces eso a barata costes. Pasa igual con el revelado de película. ¿Por qué es más sencillo revelar blanco y negro en casa? Porque no es tan crítico para la temperatura. Que te hagas una idea. El químico que revela una película de blanco y negro tiene un margen de error en la temperatura. Es decir, el químico normalmente suele estar a unos 20 grados. Depende de la marca del químico. Pero tiene un margen de error de 2 grados. Es decir, el químico funciona bien en ese abanico. De 18 a 22 grados la óptima es 20. ¿Qué pasa en color? Pues que esto cambia mucho. En color, aparte de tener más procesos, porque blanco y negro es revelador, paro y fijador. Y luego humectante, que es un baño que evita que se queden gotas en la película. En color no es así. En color tenemos el revelador, luego tenemos el blanqueador, tenemos el fijador y luego tenemos ese baño de humectante o ese jabón, por así decirlo. Entonces, hay más procesos en color. Es más complicado hacerlo en casa, pero ese no es el problema. El problema es la temperatura. Es muy, muy, muy crítica en color. En color, una variación de 2 décimas de grado te echa a perder un revelado. Si la temperatura óptima para el revelado color son 21,8, en cuanto pasas a 22 ya ahí te la has cargado. Y en cuanto bajas de 21,6 te la has cargado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, ostras, en blanco y negro abres el grifo y revelas película. Prácticamente, o sea, con temperatura de grifo. En color te hace falta más maquinaria y tener siempre un control muy preciso de la temperatura. Y para terminar, vamos a terminar con salseo. Y he dejado esta pregunta de Davo Black para el final. Porque me pregunta que por qué Canon y no Nikon. O por qué Nikon y no Canon. Dice que la mayoría de fotógrafos y youtubers que ve están utilizando Canon. Y que él está empezando en esto y que le gustaría tener una buena razón para renovar su Nikon D3200. Que le regalaron, que él no eligió. A punta también. Por otra Nikon y así aprovechar los objetivos 18-55, 50 milímetros que tengo. O si por lo contrario debería pasar o cambiarme de bando. Me gusta mucho mi cámara, los menús y todo, etc. Pues, ¿cómo te llamas? No me acordaba. Davo Black. Realmente da absolutamente igual Canon que Nikon, que Sony, que Olympus, que Tanron, que Pentax, que Kodak, que Fuji. Que lo que te dé la gana. La cámara que te puedas comprar, con la que estés a gusto. Con tu Nikon D3200 estás cómodo. Sigue con ella. ¿Por qué la cambias? Porque está rota, funciona bien. Quieres hacer vídeo en más resolución. ¿Qué le pasa a tu cámara? Si la quieres cambiar simplemente porque ves a gente con Canon, pues no la cambies. Ostras, quédate con ella. Básate dinero en objetivos. En buenos objetivos. Luminosos. Para retrato. Óptica fija. Angulares. Objetivos que te den juego. No cambies de cámara porque simplemente hay una moda de que todos los que ves llevan Canon. Es una absoluta chorrada. Es más, te voy a enseñar una cosa. Esta es la primera cámara que me compré. Canon, iba a decir D, no. Es una Canon EOS 3000 N. Es una cámara muy tonta porque muy tonta. No tiene absolutamente nada. Es de carrete, como puedes imaginar. La compré hace un montón de años. Y cuando fui a una tienda dije, te preguntarás, ¿por qué te compraste esta? Estaban todas metidas en una vitrina. Y creo recordar que esta costaba, estaba todavía el precio en pesetas, 38.000 pesetas. Lo que son unos 230 euros aproximadamente. Yo tenía 300 euros que junté entre un cumpleaños de aquí. Lo que me sobró de dinero de un trabajo cuando me saqué el carnet de conducir, etc. Y me compré esta cámara. ¿Por qué? Simplemente por precio. No me paré a pensar en Canon, en Nikon, en nada de eso. Y dije, bueno, pues bueno, me gusta el aspecto. La agarré, vi que era cómoda y tal. Y dije, pues esta misma. ¿Qué más da? Porque el que me importaba es la película. Hoy en día en digital no hay diferencia entre sensores. Es decir, puedes notar alguna. A lo mejor uno tiene un poquito más de rango dinámico. A lo mejor, ¡ah! Tonterías. Vas a hacer el dinero en buenos objetivos. Espero que os haya gustado este preguntas y respuestas número 37. Os recuerdo que para el 38 ya no dejaréis vuestras preguntas como comentario. Las podéis dejar si queréis. Y seguro que hay. Porque hay muchas veces que entre vosotros os las respondéis. Y muchas veces acertadas. Yo siempre suelo echarles un ojo. Y si veo que alguien a lo mejor dice una barbaridad, suelo intentar corregirlo. Más que nada para que el que pregunta no acabe en otro sitio. Que no sea el sitio donde quiere ir. Pero ya sabéis que a partir de ahora, hashtag PreguntaFotoDavid en Twitter. Y también lo haremos en Facebook. Aunque en Facebook funcionan un poco así los hashtags. Pero bueno. Ahí estará. Ya sabes que si te ha gustado el vídeo, pues dejarle un like justo aquí abajo. Y suscribirte al canal. Ahora en la ventana final, que también te dejo algún vídeo relacionado a estas últimas reviews. ¿Qué hemos hecho? Soy David López para DigitalFoyer.com. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.